¡Suscríbete! No me dijo ninguna palabra a mí, ¿podés creer, Mónica? Yo dije, Lito, este está empomando la mandioca ahí con alguna zorra Esperé todo el día pendiente algo a salir llorando Se conectó 233 veces Su tiempo máximo en línea fue de 2 minutos 47 segundos Y su tiempo mínimo en línea fue de 7 segundos Yo dije, Lito, Lito, este está rarísimo Seguro está organizando una super mega orgía Y yo acá llorando como una loca Con la felpúa seca de la bronca Lito, bueno, Jenny, tranquilízate Aguanté 18 minutos sin mirar mi teléfono Bueno, en realidad fueron 7 minutos Pero te juro que fueron largísimos Agarré mi teléfono de vuelta y me puse ahí en línea Como para que él se dé a cuenta que yo estaba viva Y qué puede creer, que nada En ese lapso de 8 minutos 43 segundos Que me quedé conectada ahí con mi mano Todo transpirada y temblorosa Él puede creer que se conectó dos veces más Con un tiempo máximo de 43 segundos Y con un tiempo mínimo de 3 milésimas de segundo Y yo dije, obvio, obvio, me vio y no me quiere hablar Seguro está ahí con la otra fumándose un cigarrillo Después sambullirle al muñeco en esa palangana sucia Olorienta y mugrienta Pero igual, Mónica, yo me aguanté, ¿verdad? Y no le dije nada Ya se hizo de noche, ¿verdad? Y me quedé ahí con el celular en la mano Mientras que la otra mano tenía una taza bien grande de café Con 7 café aspirina diluida para no dormirme Pasaron como 7 horas, ¿verdad? Y no se conectó Lito, dije yo Pero qué fiesta más grande se mandó este desgraciado Pero eso sí, ¿verdad? No tiene un tiempito para entrar el whatsapp Y yo estoy viva todavía Pero igual, me quedé despierta ahí esperando, ¿verdad? Hasta que a las 9 de la mañana se conectó No te voy a mentir, Mónica Que se me dibujó un poco la sonrisa en la cara Yo dije, Lito, ¿verdad? Ahora se va a acordar de mí Y me va a mandar un emoticón aunque sea Pero, ¿qué crees? No me habló Seguro estaba hablando con esa perra Dionda, sucia Cachicalienta Y yo seguía ahí con el teléfono en la mano Que te juro que no soltaba ni para rascarme la babosa Que, por cierto, estaba más cansada, seca y enojada que yo Siguieron pasando los minutos Hasta que llamaste vos, Mónica A preguntarme por esto Así que disculpad, mi amor Que te tengo que cortar Para continuar con este sufrimiento Chau Ay, no puedo creer ¡De la core! Está conectado de vuelta, mierda Y no me habla